Balazs, balazs Vamos a la fiesta de Dana Estilo funky, a la moda Nuestras amigas traen los mejores regalos Todas juntas bailamos en la fiesta Y la noche es nuestra Ellas son Bratz Party ¿Quieres ser una de ellas? Bratz, apasionadas por la moda Balazs Antes de ser Bratz Fueron Bratz, baby, baby Nacieron con pasión por la moda Gispy, Chloe, Jane Incluyen mascota Bratz, baby, baby Bratz, baby Apasionadas por la moda Bratz, baby Son rabiasos sin control a ver ¿Quién hace travesuras en la bañera? Cada Bratz, baby, baby Tiene su propia mascota Ellas hacen de las Ellas son Bratz, Bratz, baby ¿Quieres ser una de ellas? Bratz, apasionadas por la moda No sé que está en mía de mí anzas para la moda Bratz, baby, baby No sirve las 4 al madrador No sirve las 4 сами a bailar Bratz, baby, baby Avagger Show ¡Chloe, una foto! ¡Hey, Bratz, otra foto! Ellas son Bratz, movie dolls. ¿Quieres ser una de ellas? Bratz, apasionadas por la moda. Bailan a la luz de la luna entre las ondas de la noche. Jasmine, Megan, Fiona, desnumbran en la pista de baile con su look rockero gótico. Cada una trae su propio antifaz. Una de las chicas favoritas en su pasión por el paso de medianoche. Bratz, Midnight Down.